Presidente, le agradezco el uso de la palabra y quisiera comentar sobre el tema que hemos vivido en Santiago, Nuevo León, es sobre el osesno americano, precisamente que fue atacado y que es un osito de siete meses, ese animal recibió un disparo y arrastra las patas traseras, ya Profepa pudo rescatar a los sesno y ahorita se encuentra precisamente en análisis, se le están haciendo los estudios requeridos para ver si el animal va a volver, tiene la capacidad de volver a caminar o no. Esto es un tema que se repite cada día más, tenemos en pocos meses se ha repetido también el caso de violencia y crueldad animal en el caso de Castañón en Coahuila, donde también un osesno de cuatro meses es atado de cuello y pata y es asfixiado por parte de pobladores y con la presencia de cinco elementos de la policía que lo único que hicieron fue reírse de asesinar a un osito de cuatro meses. Esta situación se da por el desplazamiento de nosotros al ocupar las áreas y estos animales sólo bajan por agua las comunidades, es un tema recurrente, muchas de la gente conoce que estos osos bajan sólo para tomar agua y que no han tenido ninguna afectación en una situación de riesgo hacia los pobladores. Entonces, hacer el exhorto de nueva cuenta a la Fiscalía General de la República y no dejar por un lado que violencia es violencia en cualquier tipo y se empieza por los más débiles, que normalmente son los animales y las personas de tercera edad. Lo tenemos que hacer visible. Muchas gracias. Gracias.